Te presento a la Burbuja de Aire. Ha acompañado a los buzos deportivos de todo el mundo durante casi toda la historia. Bueno, hasta ahora. Vive con Natura Dive un viaje al mundo del silencio, rompiendo los tiempos de buceo convencionales, con el primer rebreeder 100% automático, el Seven de Poseidon. Este es el rebreeder que se llama Seven de Poseidon. Podemos bucear hasta 4 horas seguidas sin necesidad de asomar la cabeza. No está el producto de ir exhalando y echar burbujas al agua que tenemos continuamente. Por lo tanto, tenemos menos ruido y nos podemos acercar mucho más a la fauna. Entonces, para interactuar, para fotografía, para interactuar con animales, para estar más cerca de la vida marina, al ser mucho más silenciosos, nos permite estar también mucho más cerca. Si hablamos de buceo recreativo, en profundidades en las que nos movemos normalmente en buceo recreativo, 20, 30, 40 metros, estamos hablando además de que podemos bucear 4 horas sin hacer descompresión prácticamente. En todo momento, da igual si estamos a 7, a 12, a 18, a 25, nos está dando una mezcla perfecta en cuanto a cantidad de oxígeno para que nuestra descompresión sea la mínima. Es súper importante el tema de la gente preparada, ¿vale? Si hay dos tíos en el agua, lo siguiente tiene que tener que estar coordinado. Eso de no tener burbuja para mí fue lo mejor. Es una experiencia fantástica porque, aparte de no soltar ninguna burbuja ni nada, es un buceo bastante agradable y bastante cómodo. Lo que más me gustó es el silencio que hay debajo de agua. Con el equipo autónomo, la diferencia es que estamos todo el rato soltando burbujas y no podemos estar nosotros con el medio. A todo el mundo, que practicara el buceo, le recomendaría que probara la nueva Poseidon 7 porque la verdad que la máquina es una pasada.